Niña, esta niña jovencita también ya está aquí, miran los rubros de la música chamamecida. Fuerte los aplausos para recibir a Bianca Almirón y su conjunto. Con cordionas y guitarras, la fiesta va a comenzar, Bianca Almirón va a tocar para todos los presentes. Un chamame bien maceta, como se baila en corriente. Buenas noches, Cacatí, buenas noches, momento de bailar, bien caminando, bien chato, para todos los amigos. ¡Aquí va a querernos! ¡Lleguen a la pista, lleguen a la pista! ¡Lleguen a la pista, llegan a la pista, llegan a la pista y a la pista. ¡Aquí va! ¡Lleguen a la pista! ¡Muy Smith, Clem! ¡Buenas gracias! Esto! ¡Aquí va! Todo bailando, todo bailando, y embarcaditos de esta noche. Para bailar es el marzo y el perito con demás, esa pasión con paz de punta, punta de cancha, y levanta por varias reigentes del barrio, y se han borrillo picado, y con el ponzo a la tazna, le hago a lazo con un saputai, de aquellos que no se paga el saputai. ¡Venero, amigositos! ¡Ahorita! ¡Venero, amigositos! La que te quito de Borda y otro mazón O la fecha te dedico llueve a tal O el gran lujo en tu bailar toda va a ser mal O tu pincha para el trago te gusta porque es el tipo O el que ha ganado mucho amigo Que habrá parreado en la zona Pero la pincha la que le doy en la cárcel para acá O el hueco de calavera al viento y pudo y pará ¡Sala! ¡Pum! ¡Ven! Con alegría a todos ¡Sala! 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 Abraza a la gente, las marías, la viejo, pero la salchaba también, ahora sí. Ha terminado aquel tiempo en cadena de bondada, respondando a la jornada con ropa de baresal. Hoy ya no te queda nada, entre las vanas de mi carro, se tiene un policarco para que este la unar. Me encanta un policarco, porque soy el otro viento, me quiere sacar del puesto, porque hay poca zavala. Yo prefiero la manada, aunque no ande al café, yo voy a quedar aquí, para morir en mi ley, siempre le voy a morir. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo soy animal del campo, y en mi vida, mi guitarra, me tiro entre la manada, al lado de la madrita, despacito se le arriba, y le dan la pateadura. Levanto mi caradura, y ya me empiezo a rebosar, me empiezo a rebosar. Yo soy mulher que te gusta, y ya me empiezo a rebosar, Roca, y ya me empiezo a rebosar. Yo siempre he ser libertado El cual tiene esa rocciorreza El cual cruzaría la broma Aunque me tocan conjeta Me tocan la mandioca Con la cola bien pelada Y manzón y pura tromba Ya le empiezo pa' rebosar Y le empiezo pa' rebosar ¡Y eso! A ver el chavo Jair El amigo Rubén Esquivel Hombre topado Rubén Esquivel Maribana Señor Bolivia Señor Urlo León de Aguilar T Y ahora sí seguimos Seguimos, seguimos Bien marcadito Bien marcadito Revolé su ponchil de maizano Música No tengo en cuanto a la brilla de manezal, con ello sentimental, haberse atrevido y a tu almenso en creído, de haber de los apocalipsis. ¡Aquil! 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 ¡Fuego al Indicato! ¡Buenos amigos, amores, sudamos, todavía! ¡En la noche de San Luis! ¡Ven que los bailan a suerte! ¡Aquí tienen una entrada! ¡Apa' la santi-dorme que es barata! ¡Los dos se los colegas, no se nos! ¡Los peollos de San Luis! ¡Oh, qué, pero imagino que están bailando, a dejar un... ¡Los peguetes! ¡Ontinamos! ¡El marcanito para el chaval, mío, paisano! ¡Aunca-san, mis amigos! ¡Los peores, hermanos queridos! ¡Eso! ¡Como่án están dedos a que losautos se用en! ¡Los... Un abrazo para losbutos de 0 a 1! ¡No dan la cochnitta! ¡Ahí va! ¡Ahora si! ¡Por mal que instaron los negros de la música extranjera! No sostengo que quieren mis palabras hoy, que no podrán con las notas del querido Chamamé. Gracias por este momento, por este espacio. Gracias 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 por este espacio. Gracias. 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 Les voy a laгеcada brutal, estáis. Gracias. лекelos. Gracias. Gracias. Si gonna tomarse de Martemau, Gracias. La fecha. Imárea. Ahora, la facade, la etapa, el triplo de un mundo. Aquí, ¡El Virauzón! 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 ¡Muchas gracias! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Los aplausos! ¡El Virauzón! 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 ¡El Virauzón!